En una ceremonia especial efectuada en los bajos del Palacio Municipal de Piñas, personal uniformado de la Comisión de Tránsito del Ecuador, al mando del Mayor Luis Torres, inició los operativos de control en las carreteras de los cantones de la parte alta de El Oro. En el acto intervino el alcalde José Cueva González para dar la bienvenida a todo el personal uniformado, manifestando que constituía una gran satisfacción de todos el aporte que se brindará por intermedio de los policías de la Comisión de Tránsito del Ecuador en procura de dar mayor seguridad a la población por sobre todas las cosas. Seguidamente, luego de las palabras de bienvenida de la primera autoridad municipal, intervino el Mayor Luis Torres para expresar desde ya el reconocimiento por todas las atenciones que vienen recibiendo de parte del Gobierno Municipal de Piñas para iniciar las actividades, agregando que conoce del buen comportamiento de la población y que confiaba en que el trabajo de la CTE contribuirá en función de los intereses colectivos. Los controles de tránsito vial motorizado, según dijo el alto oficial de la Comisión de Tránsito del Ecuador, se cumplirá en el marco geográfico comprendido desde Piñas, Atahualpa, Zaruma, Portobelo, Balsas y Marcabelí. Se dijo que en Orquídea de los Andes está planificada y financiada la construcción de un moderno destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, incluyendo implementación y todo el personal destinado para el efecto y hasta tanto ocupan instalaciones del sindicato de choferes.